¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero recordarte que tú formas parte de todo lo que me complace Y sin dudarlo iré a buscarte a cualquier lugar Acomodaste toda mi vida, era un desastre Pero desde que tú llegaste, es fenomenal ¿Cuánto faltará? Para que te digan la verdad, yo aquí voy a estar Hasta que me quede sin aliento, gritaré a los cuatro vientos Formas parte de todo lo que me complace Y sin dudarlo iré a buscarte a cualquier lugar Acomodaste toda mi vida, era un desastre Pero desde que tú llegaste, es fenomenal Formas parte de todo lo que me complace Y sin dudarlo iré a buscarte a cualquier lugar Acomodaste toda mi vida, era un desastre Pero desde que tú llegaste, es fenomenal Es fenomenal Es fenomenal Y sin dudarlo iré a buscarte a cualquier lugar Y sin dudarlo iré a buscarte a cualquier lugar Gracias por ver el video.